Buenas tardes a todos, mi nombre es Eric Montes, coordinador de ventas de Peperon PUC-CFA para Colombia. Bienvenidos al webinar de sistemas de posicionamiento PMI y encoders. Antes de iniciar con el tema, vamos a dar ciertas instrucciones sobre el uso de Webex. Las cámaras y los micrófonos están deshabilitados para evitar ruido o interferencias durante el webinar. Y las preguntas las podrán realizar a través del chat de Webex. Para ingresar al chat, en la parte inferior derecha de sus pantallas se encuentra en el botón de chat, hacen clic allí y allí podrán formular sus preguntas o inquietudes. De igual forma, si requieren información adicional posterior a la presentación, nos pueden enviar un email tanto al correo electrónico que les muestro en pantalla o al correo electrónico de mi compañera que al final de la presentación les mostraré. Y en caso de que estén conectados desde un smartphone o una tablet, en la parte superior de sus pantallas se encuentran el botón de participantes. Hacen clic en este y enseguida clic en el botón de chat, que lo encontrarán en la parte inferior de la pantalla, como se muestran las imágenes que están viendo. En la primera parte de este webinar hablaremos de la tecnología PMI y sus casos de aplicación. En la segunda parte hablaremos acerca de los tipos de encoders, sus accesorios y los tipos de aplicación más comunes en diferentes tipos de industria. Y por último, haremos una demostración de un encoder absoluto y un PMI IO-Link, donde podremos materializar las ventajas de esta tecnología, la cual abordaremos más adelante. Bueno, los sistemas inductivos de medición de posición, o también llamados PMI's, utilizan el mismo principio que un sensor inductivo. Una bobina genera un campo electromagnético y cuando un objetivo metálico se acerca a este campo, se activa una señal. Pero a diferencia de un sensor inductivo, los PMI's tienen muchas bobinas dentro de la misma carcasa, como lo vemos en la imagen, lo que les permite calcular la posición del actuador o pieza metálica que estemos usando como objetivo. Gracias a esta configuración de múltiples bobinas y una evaluación inteligente, es posible medir distancias con máxima precisión y eficiencia. Por otra parte, la misma idea de usar bobinas en un círculo permite medir ángulos. En cuanto a las ventajas de los PMI, en primer lugar, la posición absoluta se conoce siempre directamente tras el apagado o el encendido de la máquina, a diferencia de un encoder incremental, que si se llega a resetear la energía de una máquina, se debe buscar el home o el cero de esta máquina. De igual forma, tenemos otros beneficios, en el cual se puede utilizar cualquier objetivo metálico, teniendo en cuenta las dimensiones descritas en la ficha técnica del dispositivo. Debido a que funciona bajo el principio de un sensor inductivo, la medición es sin contacto, por lo tanto, se evita el desgaste y garantiza una larga vida útil. Hay una detección de pérdida de actuador. Este nos da un valor, una salida especial, como advertencia, o se mantiene en la última posición. Cuenta con un grado de protección alto, por tanto, es resistente a la suciedad y a la grasa, por lo que se puede utilizar en entornos de máquinas sin protección o a la interperie. Y algunos de estos dispositivos cuentan con un rango de temperatura de menos 20 a 70 grados centígrados, adecuados para aplicaciones industriales. El portafolio de productos de PMI incluye sistemas de medición de posicionamiento lineal y angular, que incluye una serie que es la serie F90, para la medición lineal de 40 milímetros, 80 milímetros y 120 milímetros. Tenemos la serie F112 y F166, que tienen una medición lineal de 14 milímetros. que comprenden medidas lineales de 80 milímetros, 210, entre otras, hasta 960 milímetros. A continuación veremos algunas de las características de cada una de estas versiones y su aplicación de uso común. De igual forma tenemos una serie, que es la serie F130, que tiene un posicionamiento angular de 360 grados. En primer lugar tenemos la versión F112 y F166. Como lo había mencionado anteriormente, tienen un rango de medición de 14 milímetros. Cuentan con diferentes tipos de salidas, salidas digitales, salidas análogas y salidas IO-Link. La carcasa de estas dos versiones es metálica y de igual forma tenemos unos accesorios para esta versión. Su aplicación más común es la aplicación de control de herramientas de husillo. El core de un centro de mecanizado es el husillo portaherramientas. Los husillos clásicos de fresado, de taladrado o de rectificado se accionan indirectamente a través de una unidad de accionamiento central. El dispositivo de sujeción o desconexión que vemos en la imagen tiene la importante tarea de sujetar correctamente la herramienta. En este caso, como podemos ver en esta imagen, tenemos lo que es el husillo portaherramientas y una herramienta. Además de la velocidad y el ritmo de avance, la sujeción de la herramienta es un factor crucial para garantizar que la superficie de la pieza se mecanice con gran calidad. El estado de sujeción real se calcula midiendo el desplazamiento axial del cilindro de sujeción. En centros de mecanizados más modernos, se usa también una señal análoga proporcional al desplazamiento que proporciona una retroalimentación continua del estado de sujeción, lo cual es una característica mucho más valiosa, porque ya vamos a conocer en tiempo real el posicionamiento del husillo portaherramientas. Cuando se desplaza hacia adelante el husillo, el sensor nos indica que la herramienta se retiró, como lo vemos en esta imagen, y ya la herramienta no está. Pero cuando se desplaza hacia atrás el husillo, nos indica que la herramienta se puso en nuestro husillo portaherramientas. A continuación vemos una imagen en donde observamos el sensor F112. Como lo pueden ver, pues está untado de grasa, por lo tanto podemos identificar que este sensor es excelente para condiciones adversas, donde encontramos bastantes cantidades de grasas, como es en esta aplicación, y ya la hemos probado en aplicaciones reales. Enseguida tenemos la versión F90, esta es la versión de media distancia, cuentan con un rango de medición de 20 a 120 milímetros, tenemos dos generaciones, la primera generación y una segunda generación que viene con la tecnología IO-Link. En la segunda generación tenemos distancias o rangos de medición de 80 milímetros y de 120 milímetros, el cual en algunos casos admite objetos dobles. Los tipos de salidas que encontramos en esta versión son salidas digitales, salidas de corriente, salidas de voltaje y salidas IO-Link. De igual forma, contamos con una variante que cuenta con certificación ATEX. Por otro lado, también tenemos accesorios que complementan el portafolio de soluciones de los PMIs. Enseguida tenemos la versión F110, esta es la versión de larga distancia, cuenta con rangos de medición de 210 milímetros o de 960 milímetros máximo. El montaje es mediante tuercas de seguridad, del cual vienen incluidas, y la salida que se maneja en esta versión son solamente salidas de corriente o salidas de voltaje, el cual vienen en pines separados en la misma carcasa. De igual forma, contamos con accesorios que complementan el portafolio de esta versión. La aplicación más común para esta serie, que es tanto la serie F90 como la 110, es el monitoreo del mandril para torno. En este caso, en los tornos, el mandril tiene la función de sujetar la pieza de trabajo, y la manera de monitorear si está sujetando o no una pieza, es a través de un PMI 90, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho. Tenemos otras aplicaciones, como lo es el control de Dancer. En los procesos de enrollado o desenrollado en la industria del embalaje, hay que evitar que el papel o la película se rompa o se doble. El rodillo guía, conocido como Dancer, que es el que se conoce como Dancer, se adapta continuamente a la velocidad de la máquina para garantizar un avance fiable del material. Esta serie F90 detecta de forma fiable la posición del Dancer, como lo vemos en esta imagen. Aquí lo tenemos instalado. Y permite controlar con precisión esta distancia. Al combinar las funciones de medición y conmutación en un solo dispositivo, también permite definir dos puntos o ventanas de conmutación. De este modo, no solo se obtiene la posición del Dancer como valor análogo, sino también las dos posiciones de límite como señal de conmutación en un solo dispositivo. El Dancer puede ser controlado de forma muy eficiente, sin necesidad de sensores adicionales. Sino con uno nomás tenemos tanto la señal análoga, que nos indica en qué posición se encuentra el Dancer, como los límites máximos y mínimos en un solo dispositivo. A continuación, vemos una imagen de un ejemplo real, en el cual se utiliza el sensor F110, en una aplicación de control de Dancer. Otra aplicación común es la medición de posición de válvula. Encontramos aplicaciones para dos tipos de válvulas. Válvulas de diafragma, que a menudo son controladas por aire, y encontramos las válvulas de control lineal, que a menudo son controladas por aceite, que son las mismas válvulas hidráulicas. Estos tipos de válvulas necesitan medir el movimiento lineal, para determinar la posición. En este ejemplo podemos ver uno de los sensores PMI-F90, en el cual está monitoreando la posición lineal de la válvula de cuchilla. Recordemos también que contamos con algunas versiones, con una aprobación ATEX, la cual hace que esta serie sea muy útil para la industria de procesos. Aquí vemos una imagen de un ejemplo real, en donde se está monitoreando una válvula lineal, usando el PMI-110, F110. De igual forma tenemos otras aplicaciones para la medición de posición de pistones hidráulicos. En este caso pues estamos controlando la posición de un pistón, como lo pueden ver en la parte izquierda de sus pantallas. Este es un PMI-90 de la generación 1. En las máquinas paletizadoras, el paletizador debe empujar las cajas, ¿cierto?, para alinearlas. Anteriormente, estas máquinas venían con cinco sensores que controlaban cinco puntos de medición, cuando estaba alineando o cuando estaba retirando el pistón un actuador. Actualmente, estas máquinas vienen con un sistema PMI-F110 análogo que reemplaza estos cinco sensores. De igual forma, pues tenemos una versión angular, que es la versión F130. Cuenta con un rango de medición hasta 360 grados. Es monovuelta, por lo tanto llega a los 360 grados y se reinicia el conteo. Tenemos salidas digitales, salidas de corriente y salidas de corriente voltaje con autoselección. De igual forma, contamos con un conjunto de accesorios para complementar el portafolio. Es importante tener presente que los actuadores, el montaje de estos actuadores es similar al montaje de un actuador, de un sensor de válvula. Debido al estándar de perforación para la sujeción de sensores de válvula en los actuadores de cualquier marca, esto nos permite que el montaje directo del actuador no requiera de accesorios adicionales. Además de la retroalimentación de posición angular análoga, el sensor también nos proporciona dos ventanas de conmutación programables para el control de la posición final. Ahora bien, hablaremos acerca de los encoders. Un encoder es un transductor rotativo que transforma un movimiento angular en una serie de pulsos digitales. Estos pulsos generados pueden ser utilizados para controlar el desplazamiento de tipo angular o de tipo lineal. Dentro de nuestro portafolio encontramos modelos incrementales y absolutos disponibles en multivuelta o monovuelta. Encontramos modelos de eje sólido, de eje hueco o de eje hueco empotrado. Y son dispositivos de alta fiabilidad y precisión. Los encoders incrementales se utilizan para detectar la velocidad y la posición de un eje. Por cada revolución del eje se emite un número de pulsos definido. Estos pulsos son emitidos en el encoder y permiten determinar con precisión la velocidad de rotación de un eje motriz. Mientras que los encoders absolutos proporcionan un valor numérico definido para representar cada posición del eje. O cada ángulo del eje. El valor de posición absoluto está disponible en todo momento. Esto quiere decir que no es necesario realizar ciclos de búsqueda de la posición cero de la máquina cuando ésta se enciende después de un corte de energía. Dentro de los encoders absolutos incrementales podemos encontrar dos principios de funcionamiento diferentes. Mediante la detección fotoeléctrica y mediante el uso de sensores de efecto Hall o Wigand. Mediante el principio de detección fotoeléctrica, un disco giratorio interno codificado por perforaciones se escanea en paralelo usando sensores ópticos emisor-receptor. La rotación del disco genera una modulación periódica en los haces de luz entre el LED emisor y el LED receptor. Esta modulación de pulso se convierte en señales de salida del encoder. Un disco de encoder incremental tiene ranuras radiales, como lo vemos en la imagen o en el video del lado derecho. Y en función del número de estas ranuras será la resolución que el dispositivo tenga. Es decir, si tiene mil ranuras será igual a mil pulsos por revolución. Y en el caso de los encoders absolutos, que es el video que encontramos en la parte izquierda de las pantallas, un disco giratorio codificado parte de un sistema binario o un sistema de gray, el cual crea un patrón único para cada posición angular. Los sensores de efecto Hall y efecto Wigan, para encoders absolutos, Pepper & Fuchs usa un sensor de efecto Hall de doble eje que parte del principio de la detección magnética. Este tipo de sensor usa un campo magnético de rotación para generar impulsos de seno o coseno. A partir de estos impulsos, y a través de un procesador interno que tiene el encoder, se genera una señal digital idéntica y la señal de un encoder absoluto con detección óptica. Los encoder absolutos magnéticos también están disponibles en la versión multivuelta. Estos cuentan con un sensor adicional, que es un sensor de Wigan, el cual garantiza la seguridad absoluta de los datos y todos los valores de posición pasan a estar disponibles inmediatamente después de un restablecimiento de energía de la máquina. Dentro de los encoders absolutos encontramos dos tipos. Encontramos encoders absolutos monovuelta y encoders absolutos multivuelta. Los encoders absolutos monovuelta son dispositivos que identifican la posición absoluta de una sola vuelta. Después de una vuelta, el rango de medición se completa e inicia desde cero otra vez. Mientras que en los encoders absolutos multivuelta son varios discos codificados conectados mediante una caja de engranajes, como podemos ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. Ahí encontramos una caja de engranajes en la cual tenemos integrados varios discos codificados. La primera etapa provee la resolución por vuelta y las etapas que vienen detrás proveen el número de vueltas. De igual forma, dentro de los encoders vamos a encontrar diferentes tipos de ejes. Encontramos ejes sólidos, ejes huecos y ejes empotrados. Los ejes sólidos tienen una construcción sencilla, vienen de diferentes diámetros. En algunos casos vienen con un grado de protección más alto que los que vienen de eje hueco o eje empotrado. Y tiene una ventaja adicional, y es que debido a que tiene un desacoplamiento directo del eje motriz, pues va a sufrir menos impactos ante vibraciones que tenga el motor al que está sujeto. Por otro lado tenemos encoders con ejes huecos y ejes huecos empotrados. Este sistema de motor y el codificado va a ser más corto, es decir, que tiene que estar más cerca al eje motriz. Y de igual forma, pues es un montaje muy sencillo. Debido a que el acoplamiento es totalmente directo al eje motriz, pues vamos a sufrir de un mayor impacto y no va a ser tan resistente a las vibraciones como el de eje sólido. Contamos con diferentes versiones de accesorios de montajes. Estos soportes se utilizan generalmente con la brida del encoder de eje sólido para encajar perfectamente en las instalaciones del cliente. De acuerdo a la versión que utilicemos de encoder, vamos a tener diferentes tipos de soportes. En caso de que requeramos sujetar y evitar que gire el encoder junto con el eje motriz de los encoders de eje hueco o eje empotrado, también tenemos algunos soportes. Encontramos tres versiones. Una placa larga, que es para una aplicación estándar. Encontramos lo que sería una placa corta, que es para instalación en espacios reducidos. Y por último encontramos una placa doble, que viene con dos placas en una sola referencia. Esta se utiliza para posicionamientos de alta precisión y para la retroalimentación de velocidades altas. Dentro del portafolio también encontramos lo que son los acoples, los cuales se utilizan para fijar el eje del encoder al eje móvil de la máquina. Dentro de ellos encontramos diferentes tipos de encoders. Encontramos acoples metálicos con resorte, el cual dan la posibilidad de un mayor desplazamiento radial, axial y angular. Encontramos acoplamiento de fuelle, que tiene una gran capacidad anti-vibración y una buena compensación a errores de desalineación. Encontramos acoplamientos helicoidales, que es un buen aislante, es un acoplamiento excelente aislante de las vibraciones. Encontramos acoplamientos de disco de resorte, el cual por su naturaleza es aislante eléctrico y se usa para aplicaciones de altas velocidades de hasta 12.000 RPM. Y por último tenemos lo que son los acoplamientos de precisión. Estos se utilizan más que todo para aquellas aplicaciones que son de altas velocidades de máximo 15.000 RPM. De igual forma, contamos con ruedas de medición. Una rueda de medición acoplada con un encoder es una forma muy sencilla y práctica de medir el movimiento lineal, que luego lo va a convertir en un valor de velocidad o posición. Para dimensionar este tipo de accesorios es importante tener en cuenta el tipo de material de la superficie al cual vamos a realizar esta medición lineal y de igual forma conocer la circunferencia de la rueda. ¿Para qué? Para relacionar los milímetros por paso o los milímetros por pulso del encoder. Encontramos diferentes tipos de ruedas de medición dependiendo del tipo de material sobre el cual lo vayamos a montar. Podemos utilizar ruedas de medición ya sean plásticas, plásticas moleteadas, ruedas de goma o ruedas de aluminio moleteado. Las ruedas de plástico liso se utilizan para materiales como el cartón, el plástico y el papel. Las ruedas que están fabricadas en plástico moleteado se pueden utilizar sobre materiales como el metal, la madera, el textil y el cartón. Las ruedas que están fabricadas en goma las podemos utilizar también sobre textiles, metales o sobre superficies barnizadas. Y las ruedas que están fabricadas en aluminio moleteado se suelen usar para aplicaciones donde el material de medición es goma, madera o textil grueso. De igual forma encontramos diferentes opciones de circunferencias, circunferencias de 200 milímetros y de 500 milímetros. Dentro de nuestro portafolio también encontramos con un gran número de partes de conectores de acuerdo a la versión de encoder que vayamos a utilizar. Encontramos conectores con diferentes grados de protección, desde IP65 hasta IP68, y con diferentes versiones de diámetros y diferentes cantidades de pines, desde 4 pines hasta 26 pines. A continuación veremos un par de aplicaciones en las cuales se usan encoders en la industria. El riesgo de lesiones o fallecimiento para el personal que trabaja en procesos y máquinas controlados automáticamente no puede descartarse al 100%. En este ejemplo que estamos viendo, el encoder de seguridad protege de los posibles riesgos ante un problema de funcionamiento de la sierra de corte. El encoder comunica las señales a un sistema de seguridad que monitorea a fin de supervisar que los parámetros tanto de velocidad como de dirección y como de parada de la máquina sean seguras. En este caso, utilizamos el encoder integrable a un mecanismo elevador en el cual mide la altura de las horquillas con precisión de forma rápida y fiable. Por ejemplo, en este caso se puede utilizar un encoder para realizar preajustes automáticos para diferentes tamaños de pallets y es posible con el encoder. Por otro lado, en aplicaciones de energías renovables, los sistemas aerogeneradores de alta mar están expuestos a condiciones climáticas y de viento imposibles de soportar por un equipo estándar. Pepper & Fuchs cuenta con encoders especiales que permiten una comunicación fiable y precisa de las señales de velocidad del generador. Estos encoders son resistentes a golpes y vibraciones, toleran valores altos y constantes de humedad y funcionan de forma fiable con temperaturas entre menos 40 grados y 70 grados centígrados. En las plantas de llenados modernos, hasta 90.000 botellas por hora se pueden llenar con líquidos. A fin de evitar errores costosos durante el proceso de llenado, las botellas tienen que ser colocadas exactamente debajo de las boquillas de llenado. Para este tipo de aplicaciones se usan encoders que se encargan de detectar el momento en que el envase está bajo la máquina de llenado para evitarla para enviar una señal y que ésta se active. Otra aplicación muy común es en los elevadores. En un ascensor, el encoder permite el control de la velocidad del motor y garantiza el transporte seguro a los diferentes pisos o niveles. Ahora bien, dentro de nuestro portafolio también encontramos encoders con cable, el cual tienen una unidad de tracción. Esta unidad de tracción por cable permite a los encoders medir el movimiento lineal utilizando un principio de tambor rotativo. ¿En qué consiste este sistema? Dentro de la carcasa hay enrollado un cable de acero alrededor de un tambor cargado por muelle que gira el eje del encoder conectado cuando el cable se extiende o se retrae desde la carcasa. Cada revolución del eje del encoder representa el movimiento lineal del cable al igual que a la circunferencia del tambor de medición. Se puede hacer un escalamiento del movimiento lineal con respecto a la circunferencia de este tambor. De esta forma, el movimiento lineal se traduce en un movimiento giratorio y la señal que emite el encoder puede extrapolarse a la distancia lineal del dispositivo mecánico conectado. Los modelos están disponibles en carcasas compactas para aplicaciones sencillas, así como versiones de uso intensivo para entornos extremos. Hay combinaciones de cables y de encoders en todos los tipos de interfaces estándares para facilitar conexiones de comunicación, diferentes tipos de protocolos de comunicación y con diferentes longitudes de medición de hasta 60 metros. Encontramos cuatro líneas principales, encontramos la línea estándar, el cual tiene un peso muy ligero, cuenta con un diseño compacto y con un acoplamiento directo y de bajo costo. Enseguida tenemos una línea industrial, esta cuenta con una carcasa de aluminio y es una solución robusta para entornos industriales. Enseguida tenemos una línea premium, el cual tiene muchos accesorios para elegir y estas opciones aumentan la flexibilidad y la durabilidad del sistema o del encoder con cable en entornos difíciles. Y por último tenemos lo que sería una línea para entornos duros, el cual cuenta con un sistema de cable abierto, lo cual permite una fácil limpieza. Una aplicación muy común es en las plantas automotrices, la mesa elevadora de tijeras se encarga de llevar el chasis a la posición de altura correcta. La altura se mide de forma precisa con un encoder con cable compacto y el resultado lo transmite a un controlador de la mesa del elevador de tijera. Por último hablaremos acerca del encoder absoluto. Esta es una de las versiones más recientes que cuentan con la tecnología integrada IO-Link. Dentro de sus características, esta versión de encoder ofrece una amplia gama de interfaces mecánicas y de ajustes. Dispone de múltiples opciones de configuración de software, lo que significa que un solo dispositivo puede utilizarse para resolver una gran variedad de aplicaciones. En pocas palabras, esto permite a muchas empresas estandarizar y disminuir el número de referencias en almacén, ya que podemos utilizar la misma referencia para diferentes aplicaciones. Este encoder cuenta con una resolución total de 31 bits y una velocidad de transferencia COM3, que es la velocidad de transferencia más alta de la tecnología IO-Link. Los valores medidos proporcionan información sobre la posición absoluta monovuelta y multivuelta, además de otros datos como el sentido de giro. Dentro de los datos de proceso que podemos jalar de este dispositivo, en primer lugar, la posición absoluta, tanto monovuelta como multivuelta, la temperatura real en el interior del encoder, el sentido de giro del encoder, la detección de posición crítica, que se puede definir mediante la configuración previa, como lo comenté anteriormente, cuenta con una velocidad de transmisión de datos COM3, que es la velocidad de transmisión más rápida en la actualidad, y que se podría asemergar a la velocidad de un protocolo de comunicación Ethernet. Esta es una aplicación en la cual se ha utilizado el encoder IO-Link. Las máquinas de empaquetado suelen funcionar a altas velocidades y con tiempos de ciclos muy cortos. El empaquetado se alimenta continuamente de enrollos y se prepara de acuerdo a las especificaciones que tenga el cliente. Es necesario un posicionamiento absoluto preciso de los rodillos del material. Los encores absolutos con interfaz IO-Link de Pepper, Fuchs, miden de forma fiable y precisa la posición tanto monovuelta como multivuelta, y la dirección de rotación de los rodillos. Funcionan con la velocidad de transmisión COM3 de IO-Link, que se puede llegar a comparar con la velocidad de transmisión de una red Ethernet industrial, y además proporciona un valor de temperatura interno e informa de funciones críticas de la máquina. Este encoder absoluto puede llegar a alcanzar hasta 12.000 revoluciones por minuto, lo que permite velocidades de proceso muy altas.